Pero antes de llevármelos de cita, vamos a destapar para que se vaya preparando el siguiente muchachón que va a ir al sillón. Y ahorita, dinos quién es, por favor. El siguiente que viene a la silla eléctrica es... Estefano. Muy bien. Prepárate, mi querido Estefano, mientras me llevo esta cita. Vámonos, muchachones. Estefano, vente para acá. Ay, 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 Estefano. ¿Qué tal eres para la historia, las matemáticas? ¿Ocho puntos? Ocho puntos, dice. Preparado, Estefano. Pon tu mano aquí, agárralo fuerte. Te vamos a poner el casquito de la verdad, mi querido Estefano. Exactamente. Tres de cinco, eso es lo que tienes que responder para no irte, Estefano. Ningún problema. Ningún problema, eso me gusta, que haya seguridad. Esa es la actitud. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Exactamente, es para ver si jala, es para ver si jala. Así va, así va. Sí funciona, y funciona muy bien. Sí funciona, tienes que tomar los tubitos, Estefano, por favor. Agárralo. No lo sueltes en ningún momento. Tú, tú, agárralo, no pasa nada. Ahí está, ahí está. Sin soltarlos, 25 segundos para contestar cada pregunta, ¿ok? Año en el que terminó la guerra de 100 años. ¿1,950? No. ¿1,800? No. ¿1,700? No. ¿900? No. ¿800? No. ¡Uh! Venga, Venga, Estefano, venga. Eh... Siete segundos. Seis, cinco, cuatro, tres... ¿1,900? ¿1,900? ¿1,900? No. Terminó. En 1453, en el año 1453. Muy bien, toma tus tubitos, mi querido Estefano. Ahí va la siguiente pregunta. Vamos, 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 tómalos, tómalos. Muy bien. Y la pregunta es, ¿qué se agrega al hielo para hacer... Al hierro. Al hierro para hacer acero. ¿Qué se agrega al hielo para hacer acero? A ver. Piénsalo un poquito. ¿Agua? No. No. Venga, piensa, piensa. No. Eh... ¿Azufre? No. No. Cuatro segundos. No. No sé. ¿Qué es? La respuesta es carbono. No. De aquí en adelante, Estefano, tendrás que contestarlas todas bien para poder permanecer en el programa. Así que concéntrate, mi querido Estefano. Le vamos a hacer las cinco preguntas. Ya llevas dos erróneas. ¿Cuál es la moneda oficial de Marruecos? Marruecos. Sí. ¿El morro? ¿No? Moneda oficial de Marruecos. ¿Dólar Marruecos? ¿Cómo? ¿Dólar Marruecos? No, no es el programa Marruecos. Eh... No, no sé. Toma el tubo, toma el tubo. ¡Estéfano! ¡Dirham! 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 Siguiente pregunta, Adrián. La siguiente pregunta. ¿Nombre del poeta romano que acompañó a Dante en su viaje por el infierno? Venga, Estefano, concéntrate. No sueltes los tubos, Estefano. Ya está temblando, Estefano, está temblando. ¡Dirham! 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 Tómalo, tómalo, tómalo. Y es la última. Todo mal, todo mal, todo mal en esta silla eléctrica. Es la última pregunta, mi querido Estefano. Caudillo de la Revolución Mexicana, apodado el Centauro del Norte. Famosísimo. No sé, de historia mexicana. Piensa, piensa en algún personaje famoso de la historia mexicana. Hay restaurantes que tienen... No. ¡De la historia mexicana! No sé, ya se ve un chiste. Ah, ok, ok. Caudillo de la Revolución Mexicana, apodado el Centauro del Norte. Venga. Ahora sí están mis amorosos muy calladitos, ¿verdad? ¡Dirham! ¡Dirham! Pancho Villa. Pancho Villa. Pancho Villa. Mi querido Estefano. Ay, Estefano, ¿cómo te digo? Cinco preguntas contestadas erróneamente. Mi querido Estefano, fue un placer que hayas estado aquí buscando el amor. Lástima que no lo hayas encontrado. No, 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 no. Pues señores, desviéanse de su compañero. Ay, ahí están los amorosos un poco conmovidos. ¿Así? Porque Estefano... Así es como se despide de este programa. Pamela, ¿qué pasó? ¿Estás conmovida por Estefano? Es que él era... Yo lo quería mucho, no... Siento bien feo que estaba allá. Pero no lo vas a dejar de querer. Esa amistad ha crecido y seguramente se van a seguir viendo. ¿Qué es lo que te duele de que Estefano haya salido? Pues siento feo porque él estaba bien feliz aquí y yo no estaré aquí. Pero aquí vienen a buscar el amor. Sí, ya sé, pero el pobrecito dudo que lo encuentre. ¿Por qué? ¿Y eso que eres su amiga? Imagínate, si no lo fueras. No, o sea... ¿Por qué sientes que es difícil para él encontrar el amor? Porque siempre está bien ocupado y no es así como... Pues entonces tiene que hacerse un espacio para realmente salir con alguien, conocerla y entonces hacer una pareja. A lo mejor no tiene el tiempo suficiente para dedicarlo a alguien. ¿No crees? Hay que verlo por el lado positivo. ¿Sí? Venga, mi Pamela, y te ánimo. A ver, una sonrisita. Ay, no quites esa sonrisa, Pamela. Vamos a rockear. Vamos a rockear. ¡Ocaña! ¡Ponle rock! Vamos a rockear. ¡Ay, se me cae bien! ¿Ya ves? Hay que alegrarnos la vida bailando y rockeando, ¿sí o no, Pamela? Ya por lo menos te arranqué una sonrisa. ¡Tú síguelo rockeando! Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. ¡Tú síguelo rockeando! ¡Tú síguelo rockeando! ¡No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina